Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a un videito de compra. Hoy he comprado, me río porque digo, con lo que me quedo de mercadoras y al final acabo yendo al mercadoras. Pues sí, la verdad, acabo yendo al mercadoras porque hay cosas que no me gustan de otro supermercado, o a lo mejor la hay pero no tienen la misma calidad o que no me gustan, simplemente. Así que empezamos con la comprita. Pero que eso lo quiero decir, que yo me reiteré, lo he dicho, que han subido los precios en todos los supermercados y todos los precios de todo, 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 todo ha subido en todas partes. Pero Mercadona se está pasando un poquito, lo seguiré diciendo. Ay, voy a ver si me tengo que echar tinte. No sé si a la peluquería, oye niña, cada vez que me veo el pelo no me quedo ni mirando en el espejo. Entre la cara que tengo, que yo no tengo ganas de nada. Pero bueno, venga, flautitas de pollo, esta. He cogido dos, ¿vale? Estoy muy reciada. Disculpadme. Otro, lo mismo, de pollo dos. Ay, me ha dado mucha alegría, me ha dado mucha alegría, me ha dado mucha alegría a mercadona, a unos compañeros míos del colegio, ya me he estuviado hace años ya. A Maribel, ya se llama Maribel. Y él se llama Paco. Me ha dado mucha alegría a verla. Estaba un ratillo ella, que ya me habían cobrado en la casa y todo. Estaba un ratillo ahí charlando con ellos. Ay, me da mucha alegría, de verdad. Todos estamos divorciados. Los tres. Yo no sé por qué, pero, madre mía, porque yo digo, hombre, a lo mejor yo porque me casé muy joven, ¿no? Me casé con 18 años, pero mi amiga y mi gente y mis compañeros de colegio y todos no se han casado ninguno con esa nación. Sin embargo, están todos separados. Un momento. Ay, bueno. Me ha dado mucha alegría a verla, la verdad. He cogido este paquetito de flamenquines de cerdo que traen tres. Yo últimamente, no sé si me lo comeré, porque yo últimamente lo que como es para, vamos. Pero bueno, traen tres. La fría una patatita o una ensalada o algo, ya está. Y tenemos uno para cada una de las que somos. Esta pechuguita, pechuga marinada, que está muy buena, la verdad, que está muy buena. Mantequilla, que ya no tenía, me hacía falta, porque aquí, me imagino que como en todas las casas, es según lo que les dé. Si les da por hacerse tostada con mantequilla, por alguna manera mantequilla, que no se hace hacer tostada, pues se te queda la mantequilla ahí caducada. En fin. Las salchichitas estas de queso, que sabéis que mismo se las cogen muy bien para las cenas. Los batidos que les gustan a ellos, a estos que llevan un 90% de leche, que por ejemplo, esto es una de las cosas que las tiene que comprar en Mercadona, porque aparte de que llevan un 90% de leche, son los que les gustan a mi hijo, y los de, en comparación con los de marca conocida, pues estos están mejor de precio. Esto sea una cosa que me gusta comprar en Mercadona, es que son muchas las cosas. En los Petits Suite, pues pasa lo mismo, ¿vale? Esto. He cogido dos paquetes de batidos, no sé dónde está el otro. Una cajera súper amable, esto hay que decirle. Lo mismo que cuando me toca gente. Como esto, yo en Mercadona no tengo quejas de las cajeras y de los cajeros, aparte de que conozco, tengo amistad con varios que trabajan, con varias personas que trabajan en Mercadona, pero son súper agradables. Un paquete de estos de salchichón, que no se hacen bocadillos aquí, la verdad que no, pero por tenerlo ahí. He cogido también el paquete este de LK6, bueno, de estos como los... ¿Cómo se viste? Lastimé, pero son de... Yo los he cogido de fresca, tal, tal, tal. ¿Qué más? Un paquete de... El pan no sirve para nada. Eso es que es una cosa que no, pero yo no me voy a ir a un supermercado o a otro supermercado para que coger pan, pues, ¿no? Pues con esto lo cogeron y que se lo coman. Pero no... Ya sabéis que el pan de Mercadona no sirve para nada. He cogido un trinadesto de naranja, que pone que es bajo en calorías, eh, un no sé cuánto por ciento de sumo de fruta, vitamina C, bueno, en fin, lo que sea. He cogido mi tinte, que es este, que me habéis preguntado mucha, esperarse un momento. Me voy a apagar el de este cigarro. Ah, ya está. El tinte este, no sé si se ve poco, todo cansan de la luz. Vamos, que hace sol todavía. Este que muchas personas me preguntáis. Es rubio, platino, ceniza. Yo es que el número nunca me quedo con él, pero... El 101. Este es el que yo uso, el que yo me pongo. Pero yo, aparte de ponerme lo que viene aquí, solo me doy en la raya. Aparte de esto, aunque todo es resfriado, me tengo que tomar la cetisesteira y no me la tomo hoy, no me la voy a tomar, voy a poner aquí para que no se me olvide, hasta que sea más tarde. Aparte de ponerle lo que viene aquí, yo le pongo un chorreón del champú morado este, también. No es de mercadona el que tengo, pero bueno, el que tengáis. Yo por lo menos me gusta ponerle... Que ya, pues, yo creo que desestito una deco, pero como... Estoy ahí, ahí, que si voy a la peluquería, que si no, que tampoco sé de peluquería ahí, ¿sabes? Bueno, pues esto. Esto que iba a comprar un paquete de palititos, y he visto esto, no sé si será nuevo, yo no lo había visto antes, y trae como un surtidito de palitos, ¿ves? Y trae las cositas estafaderas, también. Lo he comprado. He comprado nata, también, porque he comprado fresa. Y un paquete de Coca-Cola de estas, por tenerla ahí en el frigorífico, porque mi hijo, así, de ver cuando quiera ver con la orquesta, porque yo Coca-Cola, no sé que se le baje la atención, yo no tomo Coca-Cola. A ver, ¿qué hay más? El de hecho para las bagunzas de estas trato polvo, que también me ha quedado falta. Un paquetito de atrayate como de esto. Mi azúcar, que también es de mercadona, que es que son cosas que... Porque yo tengo mi dosis que es un sobrecito para mi caféito. Entonces, a mí esto me viene muy bien, casi, porque viene ya dosificada. Y esta bandeja de fresa, yo no sé cómo estarán, porque las que compré en el Aldi, buenísimas, dulces, dulces y buenísimas, que tienen las frutas de mercadona, sabéis que no son muy buenas, y quizás no tengan ni sabor y sepan agua, no lo sé. Las del Aldi sí las puedo recomendar, porque tienen un sabor buenísimo. Además, no han durado aquí, vamos, ni dos días han durado. Pañuelos, como estamos todos con los moquillos, he cogido dos. Es moquillos más bien, los no tenemos. En otro paquete de batidos. Y he cogido esto para probarlo y para meterlo en mi armario. Porque como ha hecho mucha humedad, he estado a día de atrás y ha estado lloviendo y eso, y mi armario he empotrado, empotrado y entonces puedo dar la pared de atrás de la calle. Como que alguna vez, yo se lo he dejado abierto, lo mismo que me he tirado la habitación, lo he dejado abierto. Pero me ha dado de vez en cuando, ahora en la ropa no huele a humedad, pero me ha dado a mí un horcillo raro, así como humedad, algunas veces. Yo se lo he comprado para probarlo. Vale, pone aromacítico, es un set y lleva un recambio también. Que no, yo voy a poner que no creo que necesite poner yo recambio. Porque ahora aún no me da, ni está la pala en Manchina, sino que me da bien el horcillo. Y mis velas, aquí no pueden faltar, esto es otra de las cosas que os digo yo de la envergadora, las velas estas. Ahí cogió dos, tenía que haber cogido más porque yo no tengo que destacar cada dos puertas en la envergadora, pero bueno. No puedo pasar a tirar, ya me encantan esas velas. Es que yo ya no quiero otra, nada más que esta. Porque lo pongo en los quemadores esos de cera, uuuh, que maravilla, lo bien que huele. Y un paquete de chicle de estos de hierbabuera. Porque últimamente estoy, estoy jugando más de la cuenta y a veces pues digo, mira tengo ganas de coger un cigarro, lo que hago es que me coma un chicle, parece como que se me pasa un poquillo la gana. Porque es que estoy jugando mucho. Bueno y al total de esta compra han sido 56,93. 56,93. Pues yo que este ya lo digo, si es que más o menos, más o menos, más o menos, 50, de 50 euros para arriba. Compre lo que compre. Y bueno, teniendo en cuenta que al menos he comprado dos cosillas de carne, que ha sido las pechugas estas. Y las flamenquines de cerdo, que hombre, que son caros, que son tres flamenquines, 4,48. Y las pechugas estas, 4,13. Entonces pues claro, tampoco he comprado leche porque tengo, me quedan cuatro cajas, me come a baño ya pues cuando esto ya, cuando quede una por ahí. O dos pues la compraré. Y total que esto es lo que necesitaba. Y tengo cosas congeladas y tengo pa guisar y esto, pues nada. Bueno pues, lo dicho mi amores, un besito y que tengáis un buen día. Aquí por lo menos hace bueno y hace mucho solecito. Así que voy a recoger, voy a recoger esto, voy a guardar la compra y me voy a salir un ratillo y me voy a dar un pastel y yo ando un poquillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!